Tiro un dado. La experiencia es tirar un dado. ¿Cuál es el espacio muestral? Muy bien. Voy a definir varios sucesos. Sucesos. Que salga un número par. Que salga un número impar. Que salga un número mayor que 4. Y que salga un número menor o igual que 3. Voy a definir cada uno de los sucesos como el conjunto de valores que cumplen eso. ¿Cuál es la probabilidad que salga par? Hay 3 números pares. 2, 4 y 6. Entonces, la probabilidad de que salga un número par es el conjunto de casos favorables que es 3. 3 casos favorables. ¿Y cuántos casos posibles hay? 6. Muy bien. La probabilidad de que salga impar. Hay 3 números impares. Y la probabilidad de que salga impar también es 3 de 6. No está mal que simplifiques. ¿Vale? Te viene bien. Números mayores que 4. El 5 y el 6. ¿Cuál es la probabilidad de que salga un número mayor que 4? 2 de 6. Ya te digo que si simplificas, mejor. Y de que sea un número menor o igual que 3. ¿Qué números son? Muy bien. La probabilidad de que sea menor o igual que 3 es 3 de 6. Que es un medio. ¿A qué fácil? ¿A qué fácil?